Hace cien mil goles Leyeron mi mano, mi vida a las estrellas la he terminado Hasta allá de tantas supersticios, suicido y ocúpame de mi situación Pura caliente llevan mis venas, sacia con lágrimas, corren por ellas Y un fio de imbécil a pensar que yo, podría resistirme a su tentación Meditación Mis palabras no salen de esta habitación Y en mi interior No logro concentrarme y pensarlo mejor Siento el calor Cuando trao un silencio perdiendo el control Meditación Meditación Es el tiempo que paso pidiendo perdón No me vi nunca dejarte sola Aquellos días de paz pasaron a la historia Ahora la rola y las luces de color Engañan y confunden mi imaginación Duermos dos días junto a una botella No sabes las veces que lloré por ella Y acabaré perdiendo la razón A punto de mirarme por cualquier balcón Y ahora quiero escapar Para pensar y decir no Meditación Mis palabras no salen de esta habitación Que en mi interior No logro concentrarme y pensarlo mejor Siento el calor Cuando trao un silencio perdiendo el control Meditación Es el tiempo que paso pidiendo perdón Meditación 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 ¡Gracias por ver el video!